Para Salamanca no hay justicia, pero hay prepotencia, inmoralidad y desvergüenza. Ahora que se han descubierto sus actos de corrupción, robo y malversación, los panistas buscan esconderlo amenazando con la revocación del mandato. Para ellos, tener mayoría de diputados en el Congreso no es la noble oportunidad de ejercer la democracia, sino un arma para amedrentar y castigar a quien no esté dispuesto a ser cómplice o encubridor de sus fechorías. Es una escandalosa técnica de la peor calaña, antidemocrática, calumniar y aprovecharse de las instituciones del Estado para el hinchamiento moral de una persona que no forma parte de la banda oficial o representa un liderazgo de gestión ejemplar. Sí, el pan tiene que optar a la justicia y la usa tanto para acallar y disfrazar las denuncias que pesan sobre sus militantes como para intimidar a los representantes legítimos del pueblo salmantino. En Guanajuato, la justicia está en las mismas manos de quienes deben ser juzgados. Ni Morena, ni nuestra ciudad, ni su alcaldesa jamás serán sus cómplices. El pan se ha vuelto el enemigo público número uno de nuestra ciudad. Que no te engañen más.